Pensar en un asado es pensar en una serie de emociones compartidas, de códigos que todos comprendemos. La picada, gente querida, camaradería, inefaltable, aplauso para el asador. No voy a Colonia, el mejor lugar para hacer un dulce de leche casero. Qué lindo que era echar la masa, ¿no? Ponían la masa, ponían todo el relleno sobre la masa y después tapaban y con esto cortaban. ¿Cuándo va a estar esto listo? Cuando la verdura esté a punto y cuando el tocino que pusimos último haya alargado su grasa, o sea que se haya cocinado un poquito. Un sabor me trajo hasta aquí. Lunas a miércoles a las 22.